Damas y caballeros, va a empezar otro emocionante partido de Splatoon. Preparaos para saltar, gritar y disfrutar, todo está en el aire y ante estas superestrellas aún no hay nada decidido. Poneros el cinturón porque va a ser un viaje movidito. El combate empieza ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.